Saludos amigos de Tu Sabor Deportivo, nos encontramos aquí desde el City Field con Sandy Alcántara. Sandy, líder en entradas lanzadas, efectividad, hemos llegado ya a la mitad de temporada. Cuando ves esos números, ¿qué piensas? Nada, no pienso nada, no tengo que enfocarme en eso, simplemente tengo que enfocarme en seguir haciendo mi trabajo, seguir cada cinco días, salir al terreno, dar lo mejor de mí por mi equipo, y que vengan resultados buenos, y seguir dándole la gracia a Dios siempre. Te han empezado ya a comparar con Pedro Martínez, por los números que estás teniendo, ¿qué significa eso para ti? Sabe, algo grande, que me estén comparando ya como la leyenda, Pedro Martínez, que fue alguien quien yo lo estaba mirando desde niño en televisor, súper contento por eso, y esperemos que sigan haciendo eso conmigo y con él, y nada, estamos aquí para eso. Sandy Alcántara, Clásico Mundial 2023, en Miami, Florida, el equipo dominicano va a jugar sus rondas. ¿Es especial para ti? Siempre, siempre, ¿sabe? Lo he estado esperando desde hace unos años atrás que iba a ser el Clásico Mundial. Estar ahí desde el día uno, estar ahí desde el día uno, ¿sabe? Porque pienso que todo dominicano quiere representar a su país, su bandera, y pienso que en el Clásico lo vamos a poder hacer. Dime algo, Sandy, tú has pasado de siete entradas en cada una de tus salidas esta temporada, y vemos que cuando el dirigente va a sacarte la lomita, ¿tú te incomodas? Siempre, siempre, ¿sabe? Porque pienso que la preparación y la mentalidad que yo vengo teniendo me están dando el resultado que siempre he venido buscando, que es terminar todo mi juego, ¿sabe? Por eso que yo siempre me enojo cuando me sacan de juego, siempre me enojo cuando pasan cositas pequeñas que uno puede hacer bien, y para eso estamos, para competir y dar lo mejor por su equipo. ¿Algún lanzador de un equipo contrario te ha llamado para pedirte consejos o para felicitarte simplemente? Sí, sí, yo siempre hablo con todo, todo el que me llama, me escribe o quiere hablar conmigo personal, yo siempre estoy ahí disponible. Pienso que tomar un advice de otro compañero, pienso que es algo que te va a ayudar bastante. Esos consejos que te puede dar cualquier compañero del equipo contrario o tu propio equipo, ¿sabe? Tú siempre escuchas, porque dice que el que se lleva de consejo muere de viejo y eso son cosas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Puede darnos un nombre? ¿Sabes? Yo siempre hablo con Stalin Marte, que tuvo mi equipo, siempre hablo con mis compañeros de equipo, Pablo López, Trevor Rogers, que siempre me hace preguntas. A pesar de que soy el líder, siempre estoy preguntándole a ellos también, para que no piense que solo ellos me preguntan a mí. También muchachos de Liga Menores también me están siguiendo, me escriben, tratan de hablar conmigo y es como te digo, yo estoy ahí para ellos y ellos para mí también. Por último, ¿un pelotero que tú admires en un equipo contrario? ¿Que yo admire en un equipo contrario? Hay mucho, hay mucho, ¿sabes? Pienso que Juan Soto es un tremendo jugador, pienso que me gusta de la forma que él se enfoca en el juego, de la forma que batea y todo eso. Ronald Acuña también es otro jugador que me llama mucho la atención. Stalin Marte siempre ha sido un jugador que me ha gustado bastante desde que estaba con los Piratas. Freddy Freeman, Mike Trout, Otani, desde que llegó aquí a Estados Unidos, que filmó por primera vez. Son muchos, no te puedo seguir nombrando porque hacemos un equipo de 300 jugadores. Muchas gracias Sandy, que sigan los éxitos. Gracias a ti, Pablo. Sandy Alcántara con nosotros, tu sabor deportivo.